Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy hace un día precioso y bueno, ¿por qué no? Miren qué divinas estas flores. Y es que está divino el día. Y les traigo la segunda parte de esos perfumes que en mi opinión son infravalorados, son unas joyas de perfumes. La mayoría, que casi todos son low cost o súper asequibles, tengo de dama, de caballero. Así que son esos tesoros escondidos a precios de fantasía y unos que ya son olvidados, que ya nadie menciona, que en mi opinión valen mucho la pena y son unos perfumazos, asos, asos. Y voy a empezar con un perfume de caballeros que me parece, o sea, que es una joya súper espectacular, súper hiper económico, que fue una tremenda recomendación de mi amiguito suscriptor Manuel. Y este es Jaipur Pour Homme, el EDP. Miren, este perfume, o sea, la botella, todo es precioso. Yo desde que lo probé, esto fue una compra ciegas, Manuel me la recomendó. Y yo desde que lo probé, miren, esto me dio la vibra, totalmente la vibra de, ¡ay, qué divino, qué rico! Como les dije, Unisex, esto tiene una salida cítrica, riquísima, especiadito. Se le siente como un toquecito a nueces, la canela. Y a mí me dio la súper vibra de Jungle Le Elephant de Kenzo. Solo que, menos denso, más fresco. Es amaderado también, es riquísimo. Súper, hiper unisex, chicas. Esto en un caballero, que es espectacular. En una dama, que es espectacular. Es riquísimo, buenísima proyección, duración. Esto es una joya de perfume, súper económica. La tienen que conocer. Y la verdad es que ya casi que no hablan mucho de él. Así que este es Jaipur Pour Homme, espectacular de Boucheron. Así que, divino. Me encanta, me encanta ese perfume. Y voy a seguir con una joyita divina. Y este es Al Jaramain Forever Pure Perfume. Yo compré este en Amazon. Lo único, lo único que no me gusta. Miren, me parece que, parece como que fuera una cajita. Esta, esto vale, creo que como 11 dólares. Es súper, hiper económico. Es un perfumazo. Es perfume puro. Pero, viene como, este, viene como con esa bolita de arrolón. Y eso no me, eso es lo único que no me gusta. Pero esto, miren. Esto tiene una duración, una proyección. Este es un perfume precioso. Riquísimo, de ylang ylang. Vanilla, coco, con más flores. Es espectacular esto. O sea, miren, miren, perdón. Esto es un, o sea, súper adictivo, súper rico. Tiene un toquecito como que tuviera. Yo le siento a veces como un toquecito de nueces. Y como un ligero toquecito de incienso. Esto es precioso. Súper, hiper económico. Miren, es Al Jaramain Forever. En Amazon lo compré. Y es el Pure Perfume. Así que, miren, esta botellita. Aquí está la caja que parece como que fuera de cigarro. No sé, me parece súper curiosa. Buenísimo, riquísimo. Esto es una joya. La verdad, perfecto para el verano. Es súper adictivo. Me encanta, me fascina. Así que, bueno. Y vamos a seguir ahora con un perfume orgánico. Digan, buenísimo, de Pacífica. Miren, este se llama Sunrise Moon. Acá está. Les enseño la cajita, aunque la botella es preciosa. Solo que les enseño la cajita porque viene sin el taponcito. Así vienen porque son súper ecológicos y eso. Miren, la botella es preciosa, preciosa. No sé si se puede ver ahí. Y esto es un frutal con una calidez riquísimo. Pero es rico. La proyección no es tan alta. Es como una proyección moderada, baja. Delicioso, súper adictivo. Que tiene cierta calidez. Esto es un frutal, pero deli, deli. Esto es, esto, la combinación. Esto tiene, esto tiene melocotón. Ay, pero la combinación de ese melocotón con frutas y esa calidez que tiene como vainilla, este, te da esa vibra como que tuviera un olor a mango. Un toquecito de cardamomo. Riquísimo, riquísimo. Esto es una joyita súper adictiva con cierta calidez. Es de Pacifica y es Sunrise Moon. Así nadie habla de esos perfumes y son súper económicos. Los venden en Target. Antes los vendían en Ulta y ya no los venden ahí. Pero, y en el website oficial de Pacifica. O sea, son súper ricos y la verdad súper económicos. La duración es que digas, uff, qué duración. Pero te puedes reaplicar cuando querrás. Y la verdad que este es súper adictivo. Y te dan ganas de estarte aplicando y aplicando. La verdad, riquísimo, riquísimo. Y ahora voy a pasar con un perfume. Este es un perfume nicho, pero súper, súper asequible. En oferta, ellos te mandan ofertas y lo puedes encontrar hasta por 60 dólares. Y este es Citizen Jack, perdón. Pero este es el Absolute, Citizen Jack Absolute de Michael Maloo, London. Así se llama esta casa nicho. Pero este perfume a mí me da la vibra. O sea, tiene ingredientes de súper calidad. Yo le siento los ingredientes buenísimos. Y, ay no, este es un perfume que puede ser tu perfume firma. Este es un cóctel de frutas con vainilla, almiscle. Te da la vibra, te da bastante la vibra. Como si fuera herbapura. Pero, con la diferencia, bueno, esto tiene una duración buenísima. Pero, con la diferencia, que no es un beast mode. Porque la verdad es que herbapura es un perfume incontrolable. O sea, no puedes controlarlo. Eso inundas la habitación. Es súper sexy. Súper, es adictivo también. Es riquísimo. Del gusto, casi que de la mayoría. Y este perfume lo puedes usar para el trabajo. Es más, o sea, es más versátil que herbapura. En ese sentido, ¿por qué? O sea, no vas a, o sea, no vas a no quedar a toda la gente con el, con el perfume. Porque herbapura, yo para el trabajo en realidad sí que no lo puedo usar. Pero, este perfume, perfecto, perfecto. Creo que está en el, ellos son perfumes nicho, económicos. Pero, creo que está en la sección de caballeros. Así que, pero esto es súper unisex. Riquísimo en la piel de un caballero espectacular. De una dama espectacular. O sea, chicas, tienen que probar. Es una casa buenísima. Y es Citizen Jack Absolute. No se vayan a confundir, porque hay otro que yo me confundí. Y compré el Citizen Jack. Y no era él. Era el Citizen Jack Absolute de Michael Malou. Riquísimo, riquísimo. Me encanta. Buenísima duración, proyección, todo. Buenísimo. Así que, y ahora voy a seguir. Ay, no. Voy a seguir con este perfumazo de Banana Republic. Y es Dark Cherry and Amber. Miren. A la botella es preciosa. Me encanta. Este perfume. O sea, uff. Es divino. Adictivo. Súper sexy. Miren. Este perfume. Lo voy a sprayar acá. Esto. La salida te da esa vibra. Te puede dar esa vibra de Baccarat Rouge 540. El EDP. Y, pero. Después va cambiando y le vas sintiendo una cherry tan jugosa. Una cereza tan jugosa. Deliciosa. Esto es súper sexy. Sí. Ay, no. Es un perfume cálido. Es ambarado. Es riquísimo. Tiene una duración buena por el precio. Calidad. Esto lo pueden encontrar a súper buen precio. En Burlington. Antes los tenían más baratos. Creo que les han subido el precio online. Pero en las tiendas de descuento las pueden encontrar a súper buen precio. Es un perfumazo que la verdad es que yo, o sea, yo creo que todo el mundo debería de tener una joya que casi nadie menciona. Y es Dark Cherry and Ember de Banana Republic. Buenísimo, buenísimo este perfume. Y voy a seguir con un perfume súper económico que la verdad que nadie, nadie habla de este perfume. Solo he escuchado a un YouTuber. No me acuerdo cómo se llama él. Creo que es de Argentina. Así que me imagino que en Argentina tienen que vender estos perfumes en Sudamérica. Y estos los venden en Estados Unidos. Y es, este es el Spice and Black Vanilla de Cremo. Miren este perfumazo. Esto tiene bastante la vibra. Esto es un perfume especiadito. Le puedes sentir la canela. Tiene un punto, esto es ambarado también, pero le puedes sentir esa vainilla deliciosa, deliciosa. Tiene esas especies. Riquísimo, pero tiene un punto limpio. Y te da la vibra bastante. Y en mi opinión, me gusta más que el Spice Bomb Extreme de Caballeros. Que es súper unisex también. Riquísimo. Vale mucho la pena. Es un EDT que tiene, o sea, esto te dura. Tiene una duración buenísima. Una proyección buenísima. Y la verdad, es un perfumazo que yo creo que es que no hay nadie que no le guste este perfume. Porque no es extremadamente dulce. Riquísimo. Spice and Black Vanilla de Cremo. Buenísimo, buenísimo. Así que espero que lo encuentren en Sudamérica. Porque él lo tenía en su canal. No recuerdo el nombre de él. Así que creo que solo él y yo hemos sacado estos perfumes. Así que espero que lo puedan probar. Valen mucho la pena. Y voy a, ahora voy con un perfumito de Zara. Que es como que fuera el patito feo que nadie menciona. Y es un perfumazo que me da la vibra nicho. Súper unisex. Eso sí, no para todo el mundo. No es del gusto de la mayoría. Por eso les digo que me da esa vibra nicho por lo diferente que es. Y les estoy hablando de Joe's Rhubarb. De Joe Malone para Zara. Miren, este perfume. Esto es un cítrico. Pero este es un cítrico súper diferente. Esto es bastante herbal. Sale con esa, o sea, es un cítrico. Con un toque herbal y de ruibarbo. Delicioso, espectacular. Pero este perfume cambia. Y viene a, va entrando como un vetiver. Que le da un toquecito ahumado. Entonces esto te va quedando. Es un cítrico. Que ese ruibarbo dura muchísimo. Dura todo el perfume. Y después le va entrando ese ahumadito del vetiver. O sea, que le da un punto hasta como ahumado. Delicioso. Con una proyección y una duración. Este es un cítrico que te dura un mundo. O sea, te dura la vida. Buenísimo, espectacular. Como les digo, de una vibra nicho. No he probado. No es un perfume común para nada. Pero eso sí, lo tienen que probar. No es del gusto de la mayoría. Te tiene que gustar el ruibarbo. Porque es un ruibarbo súper hiper natural. O sea, como que estuvieras oliendo así la planta. De verdad. O sea, es riquísimo. Y este es Joe's Rhubarb de Joe Malone para Zara. Buenísimo, buenísimo. Que nadie menciona este perfume. Que para mí es una joya. Espectacular. Y ahora vamos con unos perfumitos olvidados. Que me imagino que bastante de ustedes lo van a conocer. Y bueno, voy a empezar con este. Que es Skada Magnetism. Miren, este es un perfume riquísimo. Lo especial que tiene este perfume. Es un perfume frutal con frambuesa, vainilla. Pero tiene una nota. Esto es un cóctel de frutas. Riquísimo. Tiene una salida también herbal, refrescante. Pero tiene una nota deliciosa, única, de albahaca. Y se la percibís. Pero, o sea, si lo prueban, si lo han probado, me van a entender lo que les estoy diciendo. Porque es divino, riquísimo. Creo que es del gusto de la mayoría. A los chicos les fascina este perfume. Esta fue una súper recomendación de mi amiguito Omar. De el canal Entre Perfumes. Él me lo recomendó. Le encanta este perfume. Y la verdad es que es un perfumazo. Esta es una joya ya olvidada. Porque este es un perfume ya antiguo. Riquísimo. Que vale muchísimo la pena. Sí seca bastante avainillado. Y se va perdiendo la notita de la albahaca. Pero lo que te dura es divino, riquísimo. Así que Skada Magnetism. Buenísimo. Como para todos los días. Súper, súper rico. Porque esa nota de albahaca. Le da como esa frescura que lo hace súper versátil para todo el año. Bueno, ya saben. Divino. Me encanta. Me fascina. Y otro perfume que es riquísimo. Que me parece elegantísimo. Ya, o sea, olvidado. Ya la gente ya no habla de él. Perfumazo. Divino. Como le digo, elegante, rico, adictivo. Me encanta. Y es Body de Burberry. Miren, este perfume. Esto es un avainillado. Perfume limpio. Avainillado. Amaderado. Atalcado. Esto parece como que fuera un terciopelo. De una madera. Con vainilla. Delicioso. Pero que tiene ese punto limpio. Pero cálido a la vez. Esto es espectacular. O sea, esto es un perfume elegante. Sofisticado. Con clase. Que la verdad es que ya no se habla de él. Es un perfume precioso. No es. O sea, no es un perfume intrusivo. Pero si se te acercan. Te lo van a sentir. Un perfume sexy. Sofisticado. Súper versátil. Esto es perfecto para la oficina. Perfecto para salir. O sea, esto es un perfume. La verdad que lo tiene todo. Ya he olvidado. Que me parece una joya. Es súper asequible. Y este lo encontras en toditita las tiendas de descuento. Casi siempre está. Y es Burberry Body de Burberry. Riquísimo. Riquísimo. Me encanta. Así que bueno. Estos han sido. Esos perfumes infravalorados. Poco mencionados. O sea, súper. Que son unas joyas espectaculares. No se olviden de chequear. De ver la parte número uno de este video. Se lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor. Me regalan un like. Y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva. Mi Buena Vibras. Y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.